Bienvenidos al canal contaminación ambiental. Las consecuencias de la contaminación ambiental se ve reflejada en las condiciones del clima, los animales, plantas y claramente su causante principal, el hombre. Consecuencias para los seres humanos. Cerca de 20.000 personas mueren cada año a causa de la contaminación ambiental. Esto se debe principalmente a la emisión de gases contaminantes tóxicos en el ambiente que causan irritación en los ojos, problemas en las vías respiratorias, además de fatigas, migrañas y una serie de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo sucede esto? Pues bien, debido a la emisión de partículas de humo y polvo que yacen en el aire, ingresan al cuerpo y se alojan en los pulmones, donde empiezan a producir daños graves. Para el clima, la presencia de CO2 en la atmósfera provoca la emisión de concentraciones excesivas que aumentan las posibilidades de aparición del efecto invernadero, además de las alteraciones que provoca en el clima con los fenómenos meteorológicos. Es también capaz de impedir la siembra de secciones de suelo donde residen agentes contaminados. En el caso de las plantas, las consecuencias de la contaminación ambiental pueden reflejarse en el crecimiento y la imposibilidad de adaptación a las condiciones del ambiente, debido a los efectos negativos que produce la contaminación en el aire y el agua, agentes esenciales para sus procesos naturales. En cuanto a la fauna, debido a las alteraciones que ha sufrido el ambiente a causa de la contaminación ambiental, muchos han perdido sus fuentes de alimento, además de la poca agua natural que existe en las concentraciones a este agente. Para ampliar detalles, visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.